Hola a todos, soy Lido Muñoz y quería aprovechar para hablaros de cómo estoy llevando la alimentación en estos días de confinamiento. Así que el primer consejo de todos es que intentéis hacer todo el ejercicio que podáis. Pensad que nuestro cuerpo necesita moverse en el día a día, se mueve muchísimo y aquí es algo que tenemos que provocar nosotros. También os diría que intentéis que sea lo más variado posible para que no os resulte pesado y que no se convierta en una obligación. Y el otro consejo que os doy y también muy importante es que estos días intentemos estar atentos a la alimentación. Pensad que nuestras necesidades energéticas, tanto las nuestras como deportistas como las de cualquier persona no deportista, han bajado mucho. Nosotros en nuestro día a día ingeríamos hidratos de carbono prácticamente en las cinco comidas del día porque era la energía que necesitábamos para hacer nuestras actividades, pero ahora no es así. Por lo tanto ahora la he reducido a las tostadas del desayuno y a una ración de hidratos de carbono, eso sí, en la comida, no por la noche. Y bueno, otra de las cosas que he hecho ha sido pasar de cinco comidas al día a cuatro. He eliminado el tema del almuerzo porque, bueno, pienso que no es necesario por los requerimientos energéticos, pero también por la hora a la que empezamos el día. Lo que sí que intento hacer es mantener una pequeña merienda a media tarde, ligera, un yogur o una fruta. Y por último, ahora que tenemos más tiempo libre, os animaría a que hagáis recetas sanas que quizá llevan un poco más de tiempo y en el día a día no solemos hacer porque no disponemos de ese tiempo, pero ahora sería interesante para llevar una alimentación un poco más cuidada. Hoy yo quiero enseñaros una receta de alto rendimiento que me gusta mucho y es muy rica, muy sana y muy nutritiva. Vamos a la cocina, me lavo las manos y os la enseño. Bueno, como veis, la receta que he elegido son berenjenas rellenas, que es una receta con unos ingredientes súper sencillos, como veis, y creo que es interesante por lo que decíamos, que es una receta que no tiene hidratos de carbono y es muy adecuada para estos días de confinamiento. Sin embargo, sí que tiene su gran parte de verduras y su aporte de proteínas. Entonces, el toque de alto rendimiento lo daríamos al no ponerle la bechamel, que ya sería un elemento un poco más graso y que os aseguro que no hace falta porque las he probado sin bechamel y están igual de ricas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!